En entrevista con el presidente de la mesa directiva de bomberos voluntarios de Río Verde dio a conocer que en breve darán comienzo con la colecta anual solo espera la autorización de las autoridades educativas Así es, mira, es la colecta anual que Bomberos de Río Verde viene realizando desde hace tres años en esta colecta anual nosotros nos dirigimos hacia las escuelas con los niños, con los padres de familia, con los maestros que son de muy gran ayuda para nosotros poder sacar de ahí un beneficio para nuestra institución En esta ocasión pues estamos esperando ya nada más que la CEGE nos dé luz verde la autorización, ya existe una autorización previa solamente falta que ellos nos autoricen ya la entrega de los dulces a las diferentes escuelas o más bien inspectores, inspecciones para que ellos hagan la repartición a las diferentes escuelas de aquí del área local de Río Verde solamente En otro tema dio a conocer que el próximo 16 de febrero se estará viajando a los Estados Unidos a recoger equipo donado por bomberos de este país Así es, nuestro comandante Hilario Vázquez va a hacer una visita de donación más bien, vamos a recibir una donación, perdón, por parte del cuerpo de bomberos de Campbell, California y el señor comandante se estará dirigiendo para allá el día 16 de este mes para recibir todo el equipo que viene para esta institución es equipo vario, diverso, equipo personal, equipo de rescate y equipo contra incendio, es lo que se va a recibir